Palabras de verdad Son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu Se alimentan de tu voz Háblame Señor Que en tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Señor Que en tu siervo escucha Habla a mi corazón Que te escucho mi Señor Háblame Jesús en ti confío Muy buenos días querida familia Súper agradecida con Dios Porque me ha permitido estar aquí Una vez más con ustedes Les saluda Daniela Desde la Casa de la Misericordia Nuestra Señora de Los Ángeles Costa Rica Estoy súper feliz También agradecida con Dios Por el don de nuestras vidas Porque nos permite Estar aquí En este Camino diario de oración Una forma de orar Tan hermosa Que tenemos Todos los días A las seis de la mañana Ese encuentro orante Ese encuentro que tenemos personal Con la palabra de Dios Ese encuentro tan hermoso Que tenemos todos los días De verdad es que Estoy súper agradecida Porque estoy una vez más Aquí con ustedes Quiero invitarlos Querida familia Mientras se van conectando más Quiero invitarlos A que puedan compartir Este enlace Con sus amigos Familiares Con sus conocidos Con todas las personas Que deseen compartir Este camino diario de oración También También los invito A que le den me gusta A la página de YouTube En Ticonfío TV Pueden suscribirse Para poder recibir Todos estos Recibir todos los programas Que nosotros realizamos Todos los días De verdad que Los invito Los invito a que puedan darle Me gusta Que puedan suscribirse También a compartir Compartan este enlace Para que más hermanos Nos podamos unir Unir en esta mañana En oración A escuchar la voz de Dios De verdad que Hoy ya Domingo 3 de julio Súper rápido Pasa todo Demasiado rápido Siento que se me ha ido Este año Y bueno ya estamos En el mes de julio Primer domingo De julio Entonces También agradecer a Dios Porque pues nos ha permitido Llegar hasta aquí Hasta julio Y poder disfrutar Y aprovechar este día Que él nos regala Que es domingo De disponernos A estar con el Señor Domingo Para entregarnos A él En este día Por eso vamos a iniciar Agradeciendo Que es tan importante Ser agradecido En todo lo que hagamos Mientras más Hermanos Se van conectando Vamos A empezar Agradeciéndole a Dios Por todo lo que Él nos da Por este día Que nos ha permitido Estar aquí En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En esta mañana Amado Padre Quiero agradecerte De todo corazón Por este día Que nos ha permitido Estar aquí Que nos ha permitido Estar unidos En oración Con diferentes países Pero siempre Con una sola voz Con una misma voz Que es el poder Escuchar tu palabra Escuchar esa palabra Que tú nos tienes Para todos los días Por eso te doy gracias Por el don de la vida De todos esos hermanos Que están conectados A esta hora Por el don de mi vida También por el don De la vida de Alexa Que está detrás Del máster Por el don de la vida De todos los misioneros De todos los servidores De la iglesia Por el don de la vida De las personas Que también Están pasando Por situaciones difíciles Gracias Porque tú derramas Tu misericordia En cada uno De nosotros Gracias Porque tú nos das Un techo Un abrigo Porque nos das Alimentos Gracias Gracias por ese descanso Tan reparador Que nos regalaste Anoche Por ese baño Por todo lo que tú Nos has permitido vivir Y tener día con día Infinitas gracias Amado Padre Dispón nuestro corazón Para estar atentos A ti Para estar atentos A tu palabra En el momento Que tú decidas Hablarnos Estar atentos Estar atentos En todo momento A ti Vamos a iniciar Queridos hermanos Todos a una sola Voz Desde casa Haciendo la profesión De fe Disponiendo nuestro corazón Diciendo que si creemos Que si creemos Con el credo De los apóstoles Juntos Decimos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Y la vida eterna Amén También vamos a decir Juntos esa oración Al Padre Entregándole nuestra vida A Él Padre En tus manos Es una necesidad de amor Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro ser Que derrames Ese fuego abrazador Sobre todos Estos hermanos Que están conectados A esta hora En esta mañana Este día domingo Día del Señor Para que sigas Tú Renovando Nuestras fuerzas Fortaleciendo Nuestra alma Y nuestro espíritu Decimos Todos juntos Ven Espíritu Divino Manda Tu luz Desde el cielo Padre amoroso Del pobre Don En tus dones Espléndido Luz Que penetra Las almas Fuente Del mayor Consuelo Ven Dulce Huespe Del alma Descansa En nuestros Esfuerzos Tregua En el duro Trabajo Brisa En las horas De fuego Gozo Que juga Las lágrimas Y reconforta En los duelos Llega Hasta el fondo Del alma Divina luz Y enriquecenos Mira Al vacío Del hombre Si tú le faltas Por dentro Mira Al poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Riega La tierra En sequía Sana El corazón Enfermo Lava Las manchas Infunde calor De vida En el hielo Doma El espíritu Indómito Guía Al que Tuerce El sendero Reparte Tus siete Dones Según La fe De tus Siervos Por tu bondad Y tu gracia Dale El esfuerzo Su mérito Salva Al que busca Salvarse Y danos Tu gozo Eterno Amén Y en este paso Número Tres El paso De la oración Del arrepentimiento Le entregamos Todo eso Que no es de Agrado A Dios Le entregamos Nuestra arrogancia Soberbia Orgullo Pereza Desconfianza Todo eso Que no No le permitimos A él Que pueda Entrar En nuestro Corazón Todo eso Se lo entregamos Querida Familia En esta mañana Para que Él pueda Abrir Nuestra alma Para poder Estar atentos Con los oídos Y los ojos De nuestro corazón Siempre atentos A su voz Siempre atentos A él Poder Entregarle Todo ese ruido Que hay En nuestro corazón Que no nos Permite avanzar Todo eso Que no nos Deja Por eso También decimos Juntos Después de Entregarle Todo eso A Dios Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos Los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido A un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu Infinita misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Oh sangre Oh sangre Que brotaste Del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti Confío En ti Confío En ti Confío Amén Y hacemos Este paso Número cuatro Último paso Para iniciar A leer la palabra Ese encuentro Personal Ese paso De oración Que tenemos Para ya poder Disponernos Completamente A la voz De Dios Juntos Decimos Te doy Gracias Señor Porque tu palabra Sigue siendo Viva y eficaz Entre nosotros Reconozco Mi impotencia E incapacidad Para comprenderla Y dejarla Vivir en mi ser Y en mis relaciones Con los que me rodean Tu palabra Es más poderosa Y más fuerte Que mis debilidades Más eficaz Que mi fragilidad Más penetrante Que mis resistencias Por eso te pido Que me ilumines Para que La tome en serio Y me abra Aquello que me manifiesta Para que confíe en ella Y le permita Actuar en mí De acuerdo Con la riqueza De su poder Madre de Jesús Que confiaste Sin reservas Pidiendo Que se cumpliera En ti La palabra Que te fue dirigida Dame el espíritu De disponibilidad Para que A la luz De la palabra Encuentre La verdad Sobre mi vida Y pueda ayudar A los demás A encontrar La verdad De Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra Encarnada Por su muerte Y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva Constantemente En nosotros La fuerza De esta palabra Que me dispongo A escuchar Con actitud De discípulo Tuyo Amén Y bueno Querida familia Seguimos Disponiendo Nuestro corazón Los sigo Invitando Para que También Sigan Compartiendo El enlace Con otras Personas Hoy Nos disponemos A escuchar Las lecturas Del profeta Isaías También El salmo Sesenta y cinco La carta Del apóstol San Pablo A los gálatas Y el evangelio De San Lucas Estas son las lecturas Que tenemos Para el día De hoy Dice Leemos La primera lectura Del libro Del profeta De Isaías Festejen A Jerusalén Gocen con ella Todos Los que La aman Alégrense De su alegría A los que por ella Llevaron luto Mamarán De sus pechos Y se saciarán De sus consuelos Y apurarán Las delicias De sus Ubres Aduantes Porque así Dice El Señor Yo haré Derivar Hacia ella Como un río La paz Como un torrente En crecida La riqueza De las naciones Llevarán En brazos Sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como a un niño A quien su madre Consuela Así Los consolaré Yo Y en Jerusalén Serán Consolados Al verlo Se alegran Su corazón Y sus huesos Florecerán Como un prado La mano Del Señor Se manifestará A sus siervos Palabra de Dios Te alabamos Señor Los invito Que también Después de De leer Este Del profeta Isaías Podamos compartir Podamos sacar Unos breves Segundos Y subrayemos Eso que más Nos llamó la atención La palabra Una frase Eso que más Nos llamó la atención Del libro Del profeta De Isaías Y también Los invito A que puedan Compartir Esa voz Aquí en el chat Para también Compartirlo Con todos ustedes Entonces En unos breves Segundos Vamos a A marcar Eso que más Nos llamó la atención De esta lectura 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 Bueno Bueno a mí De esta primera lectura La verdad Que me llamó Mucho la atención Dice Así los consolaré yo Y en Jerusalén Serán consolados Pero también Me gustó mucho La mano del Señor Se manifestará A sus siervos Entonces Los invito Para que también Puedan compartir Lo que más Le llamó la atención A ustedes Seguimos con El Salmo 65 Aclamen al Señor Tierra entera Aclame al Señor Tierra entera Canten en honor De su nombre Canten himnos A su gloria Digan a Dios Que temibles Son tus obras Aclamen al Señor Tierra entera Que se postre Ante ti La tierra entera Que toquen En tu honor Que toquen Para ti Para tu nombre Vengan a ver Las obras De Dios Sus temibles Proezas En favor De los hombres Aclame al Señor Tierra entera Transformó el mar En tierra firme A pie Atravesaron El río Alegremos Amos con Dios Que con su poder Gobierna Eternamente Aclama al Señor Tierra entera Fieles de Dios Vengan a escuchar Les cantaré Lo que he hecho Conmigo Les contaré Lo que he hecho Conmigo Bendito sea Dios Que no rechazó Mi súplica Ni me retiró Su favor Aclame al Señor Tierra entera Los invito A que también Marque lo que más Le llamó la atención Y lo podamos Compartir Todos Gracias 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 Bueno, yo del Salmo 66 marqué, donde dice, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuentan no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante que nadie me venga con molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. También pueden compartir lo que les llama la atención de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gracias. 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 con la lectura del Evangelio de hoy, que es el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante. De dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pasaba, pensaba ir él, y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez, pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan primero, Paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya, y digan, Está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, Hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que se acerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el evangelio también vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar lo que más nos llamó la atención y lo compartimos. Gracias. 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 Bueno, del evangelio lo que yo subrayé fueron la mies abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Eso fue lo que marqué yo del evangelio. Bueno, vamos a hacer la parte más bonita, digo yo, la más bonita porque es tener esa conversación con nuestro padre, esa conversación personal que tenemos todas las mañanas. Entonces, ahí le podemos escribir lo que nos salga del corazón, lo que nosotros realmente sintamos en este momento, se lo escribimos a él. Podemos escribir dos hojas, tres hojas, todo lo que queramos para, pues, ir sacando todo eso y, pues, ir entregándoselo a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar todas las frases que marcamos de la primera lectura, del salmo, de la segunda lectura y del evangelio. La vamos a pasar a un cuaderno como este. Tengo este cuaderno, entonces la vamos a pasar al cuaderno y luego vamos a tener esa conversación personal, personal con Dios. Él y yo, yo y él. Ahí es donde vamos a tener como ese encuentro. ¿Qué me dice la palabra? Vamos a elegir la que más nos llama la atención. Vamos a leer las cuatro y vamos a pensar, bueno, esta me llamó más la atención, entonces creo que por medio de esta es que Dios me está hablando esta mañana. Entonces elegimos esa que más nos llama la atención, la subrayamos y por medio de esa le escribimos a nuestro padre en esta mañana. Amado padre, ¿qué me quieres decir con esa palabra el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que sea, lo que sea lo podemos escribir en base a esa palabra que estamos marcando. Entonces los invito, queridos hermanos, a que puedan compartir, a que puedan escribir. Es personal, ¿verdad? Es saber que es personal. Es una conversación entre Dios y yo, yo y Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese momentito con esa conversación que vamos a tener. También recordarles no olvidar el compromiso de todos los días, el compromiso diario. Entonces después de que escribimos todo eso que nos salga de nuestro corazón, vamos a hacer ese compromiso con Dios. Entonces, ¿a qué nos comprometemos hoy? Bueno, nos comprometemos a orar por nuestros enemigos, nos comprometemos a orar por el mundo, por la paz, o nos comprometemos a cualquier cosa, a no comer alguna comida del día, por la paz del mundo, por todo lo que tengamos en nuestro corazón. Entonces, no olvidar ese compromiso diario. Y también lo vamos a compartir en el chat para que todos lo podamos compartir. Vamos a compartir la voz de la misericordia en mi alma de hoy y compartimos también el compromiso. Entonces, los vamos a dejar unos breves segundos para tener ese diálogo y ya casi volvemos. Gracias por ver el video. 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 y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, Dios dice, 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 abundante y los obreros son pocos no sé en otras en otros lugares, pero aquí en la Casa de la Misericordia de Costa Rica sucede eso la mies es abundante y los obreros son pocos, solamente habemos dos misioneras y bueno todos los días oramos por más misioneras, oramos y oramos y oramos porque si hay chicas nos hemos dado cuenta que si hay bastantes, a veces yo le digo Adriana, ¿por qué no se animan? ¿cómo cuesta animarse verdad? a dar ese sí ese sí a Dios porque uno dice, si uno se diera cuenta que ese sí abre las puertas y bueno es impresionante todo lo que Dios hace cuando uno le dice con solo decirle sí hemos ido a varias misiones de hecho que esto es como que lo hace como, no sé este evangelio nos hace recordar en el caso de nosotras que vamos una vez al mes de misión y es cierto hay lugares donde no nos reciben, nos ha pasado muchos lugares donde no nos reciben y pensando que somos que no somos católicas, ¿verdad? somos evangélicas o otra religión y mismos católicos nos han cerrado las puertas pero yo digo bueno, no es a mí es a Dios, es la palabra de Dios a quien la está rechazando, ¿verdad? y pues seguir orando porque hemos ido ya a tres comunidades donde hemos encontrado contando nosotras a veces nos ponemos a hablar y contando ya que hubieran ocho mujeres más porque nos hemos encontrado ya tenemos cinco que no están haciendo nada que no están estudiando que no están trabajando que no saben ni qué hacer de la vida algo muy parecido a lo que a mí me pasaba de hecho hay una muchacha que tiene casi que la misma historia de la que yo tengo, ¿verdad? igual a la mía y no se animan es como no sé tal vez sí no sé y en eso se van pero bueno aquí aquí me recuerdo mucho eso que la mía es abundante y los obreros son pocos de verdad que es orar mucho por más misioneros por por más servidores en la iglesia porque ya no quedan jóvenes ahora son adultos ahora son señores ya no hay jóvenes hemos topado comunidades donde no hay ni un solo joven y uno dice bueno esa comunidad en un poco más va a desaparecer ¿verdad? entonces es recordar recordarnos en nuestra oración por más jóvenes por más misioneras misioneros y que puedan decidirse que puedan decidirse en dar ese sí porque porque uno sabe y sé que ustedes también lo saben y yo lo digo por experiencia propia yo digo yo no me arrepiento yo le digo a Adriana yo no me arrepiento de haber dicho que sí pueden haber momentos difíciles situaciones difíciles todo lo que pueda haber pero es parte del proceso pero pero es maravilloso herir a las comunidades así como lo dice el evangelio de hoy exactamente así lo hemos hecho nosotros este año y ya son doce comunidades que hemos visitado doce lugares donde hemos conocido miles de familias compartidos con un montón de personas hemos crecido un montón y uno dice de verdad que uno aquí se da cuenta que nuestra historia mi historia de vida no es nada no es nada comparado a todo lo que uno conoce todo lo que uno aprende nos ha tocado caminadas pero pero uno dice qué maravilloso es llegar a no sé un pueblo allá abajo súper lejano bueno se le dicen pueblos aquí en Costa Rica no sé en otros países pero pero unas comunidades súper lejanas y donde digamos si solamente hay una familia una casa una señora luego nos tenemos que devolver pero ahí era donde el señor quería llevarnos esa necesidad de ser escuchados simplemente a veces llegamos y nos quedamos en silencio y las personas comienzan a hablar y a llorar y a llorar y a llorar y ahí era donde el señor nos quería llevar pero es recordar también es salir al encuentro de las personas verdad entonces es recordarnos en nuestras oraciones tantos misioneros tantos servidores como lo dice aquí rogar pues el pues al dueño de la Mies que mande obreros a su a su Mies verdad entonces es orar más orar más por por todos esos misioneras misioneros por todos los servidores para que cada vez sean más sea en abundancia en algún momento nuestro sueño es ir a una comunidad y no venir dos y no venir tres o cuatro las que sean pero bueno el momento de Dios es perfecto entonces eso era lo que les quería compartir un breve comentario sobre sobre el evangelio y bueno sobre mi voz de la misericordia porque la verdad es que uno se identifica mucho cuando sale así como estas lecturas como la del evangelio que que es lo que más o menos nosotros hacemos si llevamos sandalias y todo eso verdad pero bueno este ahí vamos poco a poco en ese camino de misión que Dios nos hace nos ha encomendado verdad y todos los días uno crece constantemente más en comunidades tan lejanas y bueno para ya ir finalizando creo que hablé mucho hoy pero bueno para ir finalizando vamos a a leer el profundiza ese profundiza que dice la iglesia se hizo para evangelizar la humanidad actual está sumergida en una crisis existencial manifestada en un sentido sin sentido de la vida ideologías que desafían y hasta persiguen la cultura cristiana y la iglesia un cierto descanto y rechazo de lo religioso esta crisis no reta es necesaria la voz de nuestros profetas suscitados por el Espíritu Santo para anunciar la nueva noticia de Dios la presencia salvífica de Dios y para anunciar de los errores de su pueblo testigos convencidos de Jesús y su mensaje y el mensaje no es otro que Cristo y el reino de Dios presente en él y la misericordia es el único contra el mensaje evangélico la misericordia divina no quiere castigar arrasar sino sanar por eso el discípulo misionero habla de festejar porque su mensaje que lleva al encuentro renovado con Dios produce el fruto que libera de consuelo de alegría y de la paz más aún la tarea de evangelizar no es exclusiva de curas y monjas todos en todos los estados y etapas de la vida tenemos la misión cada quien debe decidirse a sí mismo yo soy una misión en esta tierra vamos a la misión con la confianza en la gracia de Dios que nos alienta y de su Espíritu Santo que es quien nos dará el valor las palabras y los signos para llevar con el mensaje vasto al vasto campo del mundo reflexionamos oramos juntos Jesús tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo incendia mi amor por ti y haz de mí un misionero de tu paz amén vamos ya para finalizar hacer los últimos pasos de esta mañana que es el paso 6 y el paso número 7 entonces vamos desde casa juntos a decir este paso para ser misericordiosos cuantas veces respira mi pecho cuantas veces late mi corazón cuantas veces pulsa la sangre en mi cuerpo esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia oh santísima trinidad deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti oh señor que este más grande atributo de Dios es decir su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo ayúdame oh señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás resele o juzgue según las apariencias sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tomen cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos ayúdame oh señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos ayúdame oh señor a que mis manos sean misericordiosos y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo ayúdame oh señor a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo a nadie le rehusaré mi corazón seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús soportaré mis propios sufrimientos en silencio que tu misericordia oh señor mío repose dentro de mí oh Jesús mío transforma en ti porque tú puedes hacer todo amén y ya para finalizar hacemos el paso número siete que es el paso acción de gracias y protección decimos todos gracias padre por este nuevo día y por el don de tu palabra en unión con el espíritu santo pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra selle guarde proteja sane libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia en mi historia en mis bienes las personas que dispones a mi lado tu voluntad sobre mi vida mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte amén todo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querida familia muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes que se han conectado en este camino diario de oración que tenemos todos los días a las 6 de la mañana 5 de la mañana ahora Costa Rica pero de verdad que es tan hermoso estar unidos en oración y tan importante también verdad tener ese encuentro personal con Dios todos los días queremos también recordarles a cada uno de ustedes que hoy nuestros hermanos están de retiro en la finca de San Juan Pablo II para que los tengamos en oración tener en oración a cada uno de los que han decidido vivir este momento esta experiencia tan maravillosa de vivir este retiro entonces se los encomiendo a cada uno de ustedes cada una de las personas que están en este momento para que siempre se haga la santa voluntad de Dios también queremos agradecer de todo corazón por cada uno de los seguidores la verdad que todos los que están conectados en el canal de En Ti Confío TV hemos avanzado un montón de seguidores de verdad que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde este canal de verdad para nosotros es de eterno agradecimiento porque bueno si no sería por ustedes no estaríamos realizando todas esas programaciones de todos los días y yo sé que todos lo hacemos con mucho amor con mucho cariño entregando lo mejor de nosotros para cada uno de ustedes para que ustedes realmente sientan como que están ahí en presencial por decirlo así con nosotros entonces muchas gracias de verdad por seguirnos por darle me gusta a la página por compartir por compartir de verdad que los seguimos invitando a que sigan compartiendo con más personas para seguir avanzando y pues que sea una familia enorme grandísima de todos los días los invito también a a que se recuerden la programación de todos los días que todos los días tenemos el camino diario de oración todos los días tenemos rosario bueno todos los días tenemos esta programación con ustedes de verdad que tenemos también el encuentro con la palabra la hora de la misericordia de santo rosario a las tres la hora de la misericordia a las ocho santo rosario para que también se puedan unir con nosotros a todas esas programaciones de todos los días recordar la comunidad de oración los miércoles a las cinco pm caminando hacia la libertad los miércoles a las nueve también con nuestra hermana Aleida y don Juan Carlos que ya es terapeuta también entonces la vigilancia día de intercesión los viernes a las tres los invitamos también amanecer intercediendo todos los viernes a las tres de la mañana y comunidad también de intercesión los sábados a las nueve entonces los invitamos a cada uno de ustedes también Dios y mi familia mis grandes tesoros Gonzalo y Marta y también con don Juan Carlos todos los jueves a las nueve pm invitamos a cada uno de ustedes a compartir esta programación proclámelo desde las azoteas también los invitamos a compartir esta esta programación de proclámelo desde las azoteas los invitamos a que nos acompañen de verdad súper agradecidos de contar con el apoyo de cada uno de ustedes y también recordarles que ya está el misericordia día a día ya hoy es el día número tres verdad porque es el domingo tres de julio entonces para que puedan aprovechar este manual que es en la edición julio y agosto lo pueden adquirir en la sede de la casa de la misericordia más cercana de tu ciudad o los puntos de venta más cercanos entonces para que también puedan puedan aprender y puedan disfrutar y aprovechar este camino diario de oración nuestro manual día a día que es una maravilla de verdad que es súper fácil y los invitamos de verdad a que puedan que puedan compartir con con cada uno de nosotros todas esas programaciones de verdad que muchas gracias querida queridos hermanos muchas gracias por por haberse conectado a esta hora este domingo que es domingo del señor poder compartir esa palabra tan hermosa que está hoy la verdad es que está muy linda y pues Dios nos sigue hablando a nosotros y a cada uno de ustedes así que muchas gracias muchas gracias por estar conectados muchas gracias porque también nos han ayudado a pues subir esto este canal de que se mantenga activo porque gracias a ustedes se mantiene activo entonces de verdad que muchísimas gracias yo les deseo un hermoso domingo que Dios los bendiga y los acompañe siempre que puedan disfrutar este día con sus familias también del señor y ya para despedirme antes de despedirme de dar ese grito de batalla recordarles esa rifa que tienen en la finca San Juan Pablo segundo entonces los dejo con ese pequeño video que vamos a tener para que ustedes puedan también colaborar con la rifa que tienen nuestros hermanos de la finca San Juan Pablo segundo y bueno me despido dando ese grito ese grito de batalla agradecida con cada uno de ustedes diciendo Jesús en ti confío tu familia espiritual de la casa de la misericordia cuenta con la finca San Juan Pablo segundo un lugar maravilloso para que experimentemos el abrazo del padre misericordioso contamos con una sencilla capilla que cuenta con el tesoro más grande el corazón palpitante de Jesús sacramentado para que dialoguemos con él también contamos con una casona una edificación de más de 100 años que hemos adecuado para que sea un espacio de retiro para ti tu familia y tu comunidad queremos de manera muy especial recordarte que estás invitado a este espacio nuestra finca San Juan Pablo segundo hace 6 años fue un lugar de acompañamiento y de sintoxicación de muchos hermanos que estaban en necesidad en la actualidad es un espacio de formación de misioneros contamos con un equipo maravilloso que se dedica a evangelizar la vereda el morro y todas las zonas cercanas comunicando a Cristo palabra de vida enseñando nuestro método de oración personal con misericordia día a día tu finca San Juan Pablo segundo necesita de tu apoyo tron es un ternero de un año criado en nuestra finca lo estamos rifando con solo 15 mil pesos adquieres tu boleta comunícate con la casa de la misericordia para más información que se no 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 Gracias.